Hay una hermosa historia de Gautama Buda, una mañana un hombre le preguntó, ¿existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, no, Dios no existe. Ese mismo día, por la tarde, otro hombre le preguntó, ¿qué piensas acerca de Dios? ¿existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, sí, Dios existe. Ananda, que estaba con él, se quedó muy confundido, pero él ponía siempre mucho cuidado en no interferir en nada. Si tenía alguna pregunta, por la noche, cuando todo el mundo se retiraba y Buda se disponía a dormir, se la exponía. Pero esa tarde, a la puesta de sol, otro hombre vino con una pregunta muy parecida aunque formulada de forma distinta. El hombre dijo, hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer. He venido a pedirte ayuda. Ananda estaba muy interesado en oír la respuesta de Buda. En un mismo día había dado dos respuestas absolutamente contradictorias y ahora surgía una tercera oportunidad, y no hay una tercera respuesta. Pero Buda le dio una tercera respuesta. No habló, cerró los ojos. Era un hermoso atardecer. Buda estaba en un bosquecillo de manos. Los pájaros estaban posados en las ramas de los árboles. El sol acababa de ponerse y soplaba una brisa fresca. El hombre, al ver a Buda sentado con los ojos cerrados, pensó que quizás era esa la respuesta, así que se sentó junto a él con los ojos cerrados. Transcurrió una hora y el hombre abrió los ojos, tocó los pies de Buda y dijo, tu compasión es grande. Siempre te estaré agradecido por haberme dado la respuesta. Ananda no podía creer lo que veía, porque Buda no había dicho una sola palabra, y el hombre se marchó tan contento, totalmente satisfecho. Entonces Ananda le dijo a Buda, esto es demasiado. Deberías pensar en mí, me vas a volver loco. Estoy al borde de un ataque de nervios. A un hombre le dices que Dios no existe, a otro hombre le dices que Dios existe y al tercero no le contestas. Y el tercero dice que ha recibido la respuesta, está contento y agradecido, y te toca los pies. ¿Me puedes explicar qué significa todo esto? Buda dijo, Ananda, la primera cosa que debes recordar es que esas preguntas no las habías formulado tú. Por tanto, esas respuestas no eran para ti. ¿Por qué te preocupas innecesariamente por los problemas de otra gente? Primero soluciona tus propios problemas. Ananda dijo, es cierto, esas no eran mis preguntas y las respuestas no iban dirigidas a mí, pero ¿qué puedo hacer? Tengo oídos y oigo, y he oído y he visto, y ahora todo mi ser está confundido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Buda dijo, correcta. Lo correcto es la conciencia. El primer hombre era un teísta y quería que le reafirmase en su creencia de Dios. Vino con una respuesta, una respuesta hecha, solamente para que le reafirmase en su creencia y poder decir, estoy en lo cierto, incluso el propio Buda me ha dado la razón. Por eso le he dado esa respuesta, solamente para perturbar su creencia, porque creer no es conocer. El segundo hombre era un ateo. También ha venido con una respuesta, una respuesta hecha, que Dios no existe, y quería que le reafirmase en su incredulidad para poder decir que pienso como él. Tuve que decirle, sí, Dios existe. Pero el propósito era el mismo. Si eres capaz de ver mi propósito, verás que no hay contradicción. Estaba perturbando la creencia preconcebida del primer hombre y la incredulidad preconcebida del segundo hombre. La creencia es afirmativa, la incredulidad es negativa, pero en realidad ambas son una misma cosa. No provienen de alguien que conoce, y ninguno de ellos era un verdadero buscador, ambos acarreaban prejuicios. El tercero era un verdadero buscador. No tenía ningún prejuicio, abrió su corazón y me dijo, hay gente que cree en Dios, y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer. He venido a pedirte ayuda. Y la única ayuda que podía darle era una experiencia de conciencia silenciosa. Las palabras son inútiles. Y cuando he cerrado mis ojos ha entendido el mensaje. Era un hombre con una cierta inteligencia, abierto, vulnerable. Y cerró los ojos. Al profundizar en el silencio, al volverse parte del campo de mi silencio y mi presencia, ha empezado a adentrarse en el silencio, a adentrarse en la conciencia. Cuando transcurrió una hora parecía como si solo hubieran transcurrido unos minutos. No recibió ninguna respuesta en palabras, pero recibió la verdadera respuesta en silencio. No te preocupes acerca de Dios, no tiene ninguna importancia si existe o no. Lo que importa es la existencia del silencio, si existe o no la conciencia. Si eres silencioso y consciente, tú mismo eres Dios. Dios no es algo ajeno a ti. O eres una mente o eres Dios. En silencio y conciencia, la mente se disuelve, desaparece, y se te revela la divinidad. Sin haberle dicho nada ha recibido la respuesta, y la ha recibido de una forma perfectamente correcta. La conciencia te lleva a un punto donde eres capaz de ver con tus propios ojos la realidad última de ti mismo y del universo, y la experiencia milagrosa de que tú y el universo no estáis separados, de que tú eres parte del todo. Para mí, el único significado de lo sagrado es este. Has sido entrenado para el análisis, para el entendimiento, para la gimnasia intelectual. Esas cosas no van a ayudar a nadie. Nunca han ayudado a nadie. Esa es la razón por la cual Occidente carece de una de las dimensiones más preciosas. La iluminación, el despertar. Todas sus riquezas no son nada en comparación con las riquezas que aporta la iluminación, con el hecho de alcanzar el estado de no mente. No te embrolles con la mente. Más bien vuélvete un observador al margen de la carretera y deja que la mente pase por la carretera. Pronto la carretera estará vacía. La mente vive como un parásito. Tú te identificas con ella, esa es su vida. Tu conciencia aporta la conexión, se convierte en su muerte. Las antiguas escrituras de oriente dicen que el maestro es una muerte. Es una acmación muy extraña pero inmensamente significativa. El maestro es la muerte porque la meditación es la muerte de la mente, la muerte del ego. La meditación es la muerte de tu personalidad, y el nacimiento, la resurrección, de tu ser esencial. Y conocer ese ser esencial es conocerlo todo. Y la única ayuda que podía darle era una experiencia de conciencia silenciosa. Las palabras son inútiles. Y cuando he cerrado mis ojos ha entendido el mensaje. Era un hombre con una cierta inteligencia. Abierto, vulnerable. Y cerró los ojos. Al profundizar en el silencio, al volverse parte del campo de mi silencio y mi presencia, ha empezado a adentrarse en el silencio, a adentrarse en la conciencia. Cuando transcurrió una hora parecía como si solo hubieran transcurrido unos minutos. No recibió ninguna respuesta en palabras, pero recibió la verdadera respuesta en silencio. No te preocupes acerca de Dios, no tiene ninguna importancia si existe o no. Lo que importa es la existencia del silencio, si existe o no la conciencia. Si eres silencioso y consciente, tú mismo eres Dios. Dios no es algo ajeno a ti. O eres una mente o eres Dios. En silencio y conciencia, la mente se disuelve, desaparece, y se te revela la divinidad. Sin haberle dicho nada ha recibido la respa tercera oportunidad, y no hay una tercera respuesta. Pero Buda le dio una tercera respuesta. No habló, cerró los ojos. Era un hermoso atardecer. Buda estaba en un bosquecillo de mangos. Los pájaros estaban posados en las ramas de los árboles. El sol acababa de ponerse y soplaba una brisa fresca. El hombre, al ver a Buda sentado con los ojos cerrados, pensó que quizás era esa la respuesta, así que se sentó junto a él con los ojos cerrados. Transcurrió una hora y el hombre abrió los ojos, tocó los pies de Buda y dijo, Tu compasión es grande. Siempre te estaré agradecido por haberme dado la respuesta. Ananda no podía creer lo que veía, porque Buda no había dicho una sola palabra, y el hombre se marchó tan contento, totalmente satisfecho. Entonces Ananda le dijo a Buda, Esto es demasiado. Deberías pensar en mí. Me vas a volver loco. Estoy al borde de un ataque de nervios. A un hombre le dices que Dios no existe, a otro hombre le dices que Dios existe y al tercero no le contestas. Y el tercero dice que ha recibido la respuesta, está contento y agradecido, y te toca los pies. ¿Me puedes explicar qué significa todo esto? Buda dijo, Ananda, la primera cosa que debes recordar es que esas preguntas no las habías formulado tú. Por tanto, esas respuestas no eran para ti. ¿Por qué te preocupas innecesariamente por los problemas de otra gente? Primero soluciona tus propios problemas. Ananda dijo, Es cierto, esas no eran mis preguntas y las respuestas no iban dirigidas a mí, pero ¿qué puedo hacer? Tengo oídos y oigo, y he oído y he visto, y ahora todo mi ser está confundido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Buda dijo, Correcta. Lo correcto es la conciencia. El primer hombre era un teísta y quería que le reafirmase en su creencia de Dios. Vino con una respuesta, una respuesta hecha, solamente para que le reafirmase en su creencia y poder decir, Estoy en lo cierto, incluso el propio Buda me ha dado la razón. Hay una hermosa historia de Gautama Buda, una mañana un hombre le preguntó, ¿Existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le, dijo, No, Dios no existe. Ese mismo día, por la tarde, otro hombre le preguntó, ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, Sí, Dios existe. Ananda, que estaba con él, se quedó muy confundido, pero él ponía siempre mucho cuidado en no interferir en nada. Si tenía alguna pregunta, por la noche, cuando todo el mundo se retiraba y Buda se disponía a dormir, se la exponía. Pero esa tarde, a la puesta de sol, otro hombre vino con una pregunta muy parecida aunque formulada de forma distinta. El hombre dijo, Hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer. He venido a pedirte ayuda. Ananda estaba muy interesado en oír la respuesta de Buda. En un mismo día había dado dos respuestas absolutamente contradictorias y ahora surgía una son. Por eso le he dado esa respuesta, solamente para perturbar su creencia, porque creer no es conocer. El segundo hombre era un ateo. También ha venido con una respuesta, una respuesta hecha, que Dios no existe, y quería que le reafirmase en su incredulidad para poder decir que pienso como él. Tuve que decirle, Sí, Dios existe. Pero el propósito era el mismo. Si eres capaz de ver mi propósito, verás que no hay contradicción. Estaba perturbando la creencia preconcebida del primer hombre y la incredulidad preconcebida del segundo hombre. La creencia es afirmativa, la incredulidad es negativa, pero en realidad ambas son una misma cosa. No provienen de alguien que conoce, y ninguno de ellos era un verdadero buscador, ambos acarreaban prejuicios. El tercero era un verdadero buscador. No tenía ningún prejuicio, abrió su corazón y me dijo, Hay gente que cree en Dios, y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer. He venido a pedirte ayuda. Tercera respuesta. No habló, cerró los ojos. Era un hermoso atardecer. Buda estaba en un bosquecillo de mangos. Los pájaros estaban posados en las ramas de los árboles. El sol acababa de ponerse y soplaba una brisa fresca. El hombre, al ver, ¿existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, Sí, Dios existe. Ananda, que estaba con él, se quedó muy confundido, pero él ponía siempre mucho cuidado en no interferir en nada. Si tenía alguna pregunta, por la noche, cuando todo el muquín creer. He venido a pedirte ayuda. Ananda estaba muy interesado en oír la respuesta de Buda. En un mismo día había dado dos respuestas absolutamente contradictorias, y ahora surgía una tercera oportunidad, y no hay una tercera respuesta. Pero Buda le dio un ando se retiraba y Buda se disponía a dormir, se la exponía. Pero esa tarde, a la puesta de sol, otro hombre vino con una pregunta muy parecida aunque formulada de forma distinta. El hombre dijo, Hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a Dios. Hay una hermosa historia de Gautama Buda, una mañana un hombre le preguntó, ¿Existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo, No, Dios no existe. Ese mismo día, por la tarde, otro hombre le preguntó, ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Qué piensas acerca de Dios?